No se cuesta, no juguete, yo todavía no hago de paquete, pero si te gusta mucho, vuelvo a probar. Aprendemos de la híbrida, tiene cara de atrepida, pero sin alcohol es tímida, y como si nada se pega y muestra su habilidad, y la deja tocar como los guantes detenidas. Aprendemos de la híbrida, agarrando pies de piscadera, y la gusto vive con la rumba. Aprendemos lo que... A él fue sombrado, la moña bela como mi ciego, mi alma que me ca... En el vuelo mirelo para allá, la papa, la papa, la papa. ¡No hay revoluciones!